Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer guisantes con tomate y queso en el estuche de vapor leque. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser un vaso de guisantes congelados, descongelados previamente, tres cucharadas soperas de salsa de tomate, sal y pimienta al gusto, y tres lonchas de queso. Ahora vamos a preparar la receta. Vamos a poner el vaso de guisantes en el estuche de vapor, las tres cucharadas soperas de salsa de tomate, un poquito de pimienta y sal al gusto. Lo vamos a remover para mezclarlo bien. Y una vez lo tenemos, le vamos a poner las lonchas de queso por encima. Vamos a intentar centrar primero los guisantes, para que el queso quede bien por encima. Cerraremos el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante dos minutos a potencia máxima. Y una vez pasado el tiempo, ya tendríamos una rica receta. Pues nada, amigos y amigas, espero que se animen a probarlo, espero que les haya gustado. Un like si o si. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!